bien vamos a hacer un vídeo sobre la instalación de bodyslice en outfit studio pensé que lo tenía no lo encontré el que tengo es el de caliente female body que lo voy a dejar en la descripción del vídeo que recientemente subí que toca algunos temas como caliente female body body slide este difícil que es aclarando algunas dudas porque tengo algunos usuarios que no seguidores del canal que instalan armaduras y no logran que se adapte al carácter y se hace le daña y el vídeo que a continuación pues este subí ese vídeo pues lo que toca es ese tema abuelo de pájaro algunas cositas que posiblemente pues le pueden ser útil por si están teniendo problemas básicamente sobre los archivos que necesitan este vídeo recientemente lo subí y toca el tema de bodyslice caliente female body el éxito y físico y el esqueleto que son requerimientos para que el carácter pues tenga lo del físico y la armadura se amolde y funcione con el físico y demás voy a hacer un vídeo explicando cómo instalar el el bodyslice lo que procedemos a descargarlo como le dije en el vídeo anterior hay dos archivos obviamente este archivo este ya archivo viejo el que procedemos a instalar es el más reciente el 4.5.3 y obviamente pero ya lo tengo instalado pero lo voy a desinstalar para entonces volver a instalar el mod para que vean cómo es que se hace se puede hacer manualmente pero da un poquito más de trabajo si no quieren utilizar ningún mod manager que sé que hay usuarios que no les gustan los mod managers ni mod organizer ni nexus mod manager sino que trabajan manualmente pues lo pueden hacer pero pues requiere un poquito más de tiempo pues tienen que ir eligiendo entre las opciones que es lo que ustedes quieren una vez ese archivo descargue vamos entonces a a desinstalar el que tenemos aquí yo lo tengo aquí bodyslice en office studio obviamente pero estoy ya en esa versión 4.5.3 le tengo un un short cut aquí en el tax bar vamos a sacarlo ya el descargo lo vamos a remover dice que ya terminó de removerlo y ahora lo vamos a eliminar ya se fue ya no tenemos este ese mod instalado ahora lo que procedemos es drag and drop lo seleccionamos y lo arrojamos una vez termina de moverlo de crear una copia en la carpeta yo tengo aquí la palabra bodyslide ahí arriba para ahojarme un poquito de tiempo una vez que lo tengamos ahí pues vamos a proceder a activarlo mientras él está haciendo ese proceso como les digo la otra manera que se puede instalar sería descomprimiendo lo y una vez lo descomprimimos tendríamos que entonces manualmente ir seleccionando entre las opciones que tenemos por ejemplo podemos ir aquí al nexus mod manager y abrimos el game folder donde está la carpeta de data y aquí está el caliente cabe recordar que cuando nosotros desinstalamos el programa él tiende a dejar esta carpeta en esta carpeta están sus presets los presets que usted haya creado para su carácter están ahí aunque él deja la carpeta yo le sugiero que por si acaso usted haga una copia de todo eso antes de desinstalar el bodyslide e instalar la actualización no sea que se lleve un susto y cuando usted saque se le pierda eso siempre haga una copia estos son los míos yo tengo unos cuantos que he hecho siempre mantenga una copia de eso que usted hizo si pasa algo simplemente usted los arroja ahí de nuevo en esa carpeta de slider preset siempre haga eso bien para manualmente mientras esto está instalando aquí ok ya terminó ese proceso manualmente todas estas opciones que están aquí es lo mismo que está aquí usted tendría entonces que por ejemplo el bodyslide pues entro a bodyslide a caliente tools vengo aquí bodyslide bodyslide obviamente él elimina unos archivos si usted fuera a hacerlo manualmente pues entonces usted viene aquí y arroja la carpeta de bodyslide esa es una las texturas ahí no hay nada aquí entonces usted elige ah pues yo quiero CVV entonces arroja la carpeta de caliente tools sobre la carpeta de caliente tools y por ahí sigue pues yo quiero raise menu para CVV lo mismo tiene que buscar entonces en la carpeta de scripts tiene que abrirla dice source tiene que ir a source y entonces tiene que manualmente arrojar esto aquí dentro se deja llevar por la carpeta del mod y así sabe lo que va a hacer cuando va aquí este archivo pecs también lo arroja aquí y así lo va haciendo manualmente un poquito más trabajoso si usted quiere el preview de CVV HDT morph lo mismo va a la carpeta entonces de mesh la abro la abro para ver donde sigue actor ah pues mira voy a actor vuelvo y la abro que me sigue a character voy a character character assets busco busco entonces busco aquí por aquí es que va y los arroja ahí eso es lo que va a hacer así va a ser con todo si no quiere instalarlo a través de de un mod manager pues esa es la manera usted se deja llevar por esto que usted elige lo que usted quiere lo que usted desea lo elige aquí y se va dejando de dirigir por la manera en que está distribuido en la carpeta y lo va buscando acá esa es una manera y la otra manera obviamente es esta manera con el FOMOT que nos provee el programa y así podemos entonces mucho más fácil pues decidir yo estoy en CVV obviamente utilizo el preview CVV HDT morph esto me ayuda a mí en raise menu a modificar el carácter con la armadura puesta eso yo lo explique en el video anterior sobre la opción de los morph y obviamente pues también utilizo esta opción que es el plugin que le estoy hablando el morph for CVV eso básicamente es lo que yo utilizo si yo quisiera pues instalar ilmeunp cambio todo y me muevo a unp pero por lo pronto yo estoy en CVV y le doy finish y nada pues él termina de 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 instalar esto es un mod que yo tengo de Luxury Collection que ya había instalado que también tiene body slide y había instalado algo en la carpeta de shape data caliente body lo de las caderas nada pues en confianza se puede reescribir no hay ningún problema con eso una vez termina ya lo tenemos aquí recuerden entonces abrir el el LUT importante tenerlo actualizado y correrlo LUT detesta problemas si por ejemplo hay algún problema pues él lo va a detectar y luego le dan apply si no tienen ningún error ni nada aquí yo tengo un plugin sucio voy a hacer un video también ya mismo de cómo limpiar ese plugin para que lo tengan en mi caso yo tengo Open City y este ESP tengo que bajarlo no hay manera de que se quede donde yo quiero eso yo lo hago manualmente podemos cerrar aquí podemos cerrar aquí podemos cerrar aquí expandimos aquí podemos eliminar esto también y dejamos aquí y aquí está el programa yo le tengo un shortcut en esta área al abrirlo él te va a preguntar obviamente te sombrea en negro ve yo tengo los dos juegos Special Edition y Skyrim obviamente que estoy instalando es para Skyrim yo que elija ese juego aquí pues yo tengo entonces ya que ir buscando mi el body mod que yo utilizo estoy usando Cosbody Cosbody y mi mi setting este es el que yo utilizo obviamente yo selecciono siempre esta parte y creo el cuerpo eso sería todo la manera en que se instala el 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 body slide de la misma forma se actualiza de esa misma manera usted vaya a actualizar eso mismo lo que usted hace se desintala e instala siempre haga un backup una copia de seguridad de de sus slider preset de los de esos archivos que están ahí por si acaso por lo general él deja la carpeta no la no la borra nada este voy a estar trabajando en otros videitos que yo mismo voy a subir así que sería todo por ahora hasta la próxima y y y y y y